Les voy a enseñar una casa, ay una casa limpia y fresca, oye, dejé haciendo una, ay, ya vamos a ir a comer allá donde te dije, no sé, el refrigerador hace y él se arrepente y de repente ya no hace y luego vuelve a hacer y, yo no sé, es algo raro, hace ratito escuché que, ya ven, hace ratito escuché, ay, no me ven, escuché que hizo, así que por eso vine a quedar mi vaso. Hola. Vamos a ir a, a agarrar algo para almorzar, bueno, para almorzar, comer ya es tarde, para comer y este, ay, ya no va a ser más, ya no hay más hielos, ahí viene más, se va a joder el motorcito. Lo que voy a hacer es que voy a hablar a, a la garantía, espera, porque es que esta cosa se desacomoda, yo no sé a qué le aprieto que la desconfiguro todita, pero sí ya, ya llevamos agua con hielos, no me gusta, no te vas a llevar nada, es que no me gusta que lleven nada porque luego no lo bajan y no me gusta. Ya vámonos. Ay, ay, my table. Vamos a ir a desayunar, a almorzar algo. Tengo que ir a desayunar, a la garantía, a la garantía, a la garantía, a la garantía, porque no me gusta que la van a ser, no me gusta de, de nada, no me gusta de, de nada, no me gusta de, de nada. Así que vámonos, así que vámonos, así que vámonos, para el león, lo que digo es que me vives, hay una cajuela, sí, mamá, sí. Quería ir al Sam's Quería ir a comprar este Y yo Mira le cambiaron los Los abanicos Al departamentito Abanicos Los fans de arriba Se los cambiaron Yo creo al departamento Este que están Remodelando Es un departamento Esos dos son departamentitos Pensé que era como Casa Yo pensé que era un lugar para que se colquen Ah también, del otro lado Vámonos pues Vamos a ¿Tú qué querías? Ay, ahora vengo muy así Mamá, McDonald's Porque Mami, yo estoy mucho Vamos a ir a McDonald's McDonald's Porque vamos a tener mucha A mí no me gusta McDonald's Yo creo que vamos a ir a A Chick-fil-A A Chick-fil-A Pero le vamos a pasar a agarrar McDonald's A ella ¿Eh? ¿Para qué vamos a tener Chick-fil-A? A ti te vamos a agarrar Mira A mí lo que me gusta De Chick-fil-A Es el Spacey Deluxe Está Delicioso ¿Cómo se llama el caso? Ay, no he ido al CCD Pepper Jack Pepper Jack Con el tiempo Olviden todo lo que les acabo de decir Porque teníamos Música Y me Quitan el video Y es tarde Estamos esperando ya Nada más a que nos den nuestra orden Aquí en En Chick-fil-A Y las niñas están comiendo Y ta 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 no jala Y ta 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 no jala Pero ya vamos Ya se supone que ya tendríamos que estar en camino Hacia el lugar del Laza Ya tendríamos que estar en camino Pero no estamos Y ya mandé un mensaje Porque le dije a la chica que voy un poco tarde Ay, no puede ser Pues el diario me Pasa algo a mí cuando voy a ir a la semana Hoy se me había olvidado Sinceramente Se me había olvidado Pero luego Entré a los mensajes Porque me llegó un mensaje Entonces entré a los mensajes Y me di cuenta de que ¿Qué pasa? Algo estaba mal Algo estaba mal Ay, no puede ser No, no puede ser Venga, no puede ser Oh, how about you on that There you go Try it Oh, yeah Thank you Um Excuse me Can I get two more pollination in ketchup ¿Por qué no te gustan los papas? Tienes unas rodillas en las mesas. ¿Tienes unas rodillas en las mesas? Amo, este es papá. Y yo amo a mi amiga. Les amo. O sea, no hay cosa más deliciosa sobre la falso de la tierra. Que esto es papá. Ya veía yo venir los mensajes. Ay. Los comentarios. Mujer irresponsable. ¿Cómo puede ser posible que manejes y comas al mismo tiempo? No, no es cierto. Me paré a comer porque... No es lo mismo comer aquí adentro que comer ahí. Comer aquí en el carro que comer ahí. Porque, ¿sabes? Bajarme, bajar a todas las niñas. Y mientras yo comía... Mientras yo pedía, ellas terminaban de comer. De lo contrario, ellas no podían seguir comiendo su comida, que es de otro lugar. Sí. ¡Como puso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a seguir comiendo. ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no alcanzamos a ir a, no voy a ir a regresar unas cosas, ya no alcanzamos a ir a, a donde íbamos a ir, pero, ay que padre, ya no se me ve nada, ya se, pero siéntense y amarranse ya, se me ve, se me ve más bonito de lejos que de cerca, la cara, ya no tengo niña, Ok, pero tengo miedo a esto, hola, hola, voy a pasar aquí, aquí está mi computadora, la laptop, aquí está, luego, luego, la voy a pasar a, no, no recoger, porque no creo que el muchacho, es más, el muchacho ni me ha hablado, ya tiene dos semanas con ella, lo estoy dejando, lo estoy dejando, a ver cuándo se le ocurre hablarme para decirme que está o que no, No está o que le falta a la computadora, y ahorita que llegue y me vea, él va a estar sentado a dos, tepaco, así, sentadito va a estar, ¿verdad? Y cuando entro, a preguntarle que, que cómo está la computadora, se va a levantar como, hasta asustado la criatura, ojalá ya esté, sí, sí, sí está, ahí está, ahí está su camioneta, vamos a ver qué nos dicen, ¿Desde hace cuándo? Bueno, ¿desde hace cuándo? Bueno, ¿desde hace cuándo? Hace una, no, el año pasado, Oh, pues, no, decídete, pues, el año pasado, mi mami, y yo, y las niñas, miramos a una persona en el banco, No, entonces, miramos a una persona que se salió del carro, para poder, para poder pagar, pero, mira, buba. ¡Eli! ¿A quién quieres ver, hija? ¡No! ¡No! ¡Eli, a quién quieres ver, mami! ¡Dinos a quién quieres ver, hija! ¡Ah! 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 ¡Ah No, lo iba a quitarles privado, esas cosas son del diablo, diablo, ¿a quién quieres marija? ¡Dinos! ¡Cállate, ir a la vez! ¡Cállate! Quiero ver a alguien, a alguien... A lo mejor él sí ve los videos, ¿eh? A lo mejor su mamá sí ve los videos. No, no le veo. No, mami, no creo. Yo sí. ¿Josecito? No, ese no, es otra persona. Aquí era Arby's, mira. Te lo ponen en la mesa. Te dibujan una cachapena con esa. ¡Te hablo! ¿A quién quieres ver, Eli? ¡No! ¡A Ivana! ¡A Ivana! ¡Ve a Ivana! ¡Ve a Ivana, hija! ¡A Josecita! ¡A Josecita! ¡Eli, a quién quieres ver, hija! ¡Eli, a quién quieres ver, hija! ¡No! ¡Pero mira cómo te pones! ¿Por qué no me gusta si tienes eso? ¡Si no te pusieras así, yo te creería que no lo quieres ver! ¡Que no lo quieres ver! ¡Tranquila! ¡Tranquila, hija! ¡Vayan, chicas! ¡Vayan a los videos de... ¡Aquí les voy a dejar de quién! ¡Mami habla a Josecito! ¡Y díganle a Josecito que le mande un mensaje! ¡Un mensaje no! ¡Que le mande un saludo a mi hija! ¡Porque diario me dice, mami! ¡Vamos a ver los videos! ¡Vamos a ver los videos de Josecito! Yo digo de la señora... Dios dijo de tu suegra, ¡entrase! ¡No, so, so, so! ¡Mami! ¡No me cuido! ¡Eu tисьmos que la ama, Josecito! ¡Ahhh! ¡Qué mime! Pues, lo que pasa es que Eli, pues, está enamorada... ¡Está enamorada del amor, del amor, ahhh! No, lo que pasa ¿Cómo les explicaré? ¿Cómo les explicamos, Eli? Que me estoy echando carriera Estamos echando carrilla Vayan a los videos de Angie Y díganle que por favor a Josecito Que le mande un saludo a mi hija Vayan y coméntenle, chicas Y díganle para que por favor Le haga un video Y le mande un saludo a mi criatura Y esto lo sabe Hola, del agua más ¿Qué? Miren, quiero este vaso Yo quiero estar A ver, yo quiero estar Mami, ¿qué le dicen? No le dicen nada más Mami Mami, ¿qué le dicen nada más? Y yo te dije lo que la... A lo mejor es un buen vaso No, pero yo quiero este Yo quiero este vaso Se llama Bullet Se llama Bullet A ver, se aplácate Yo quiero Yo quiero tener a una Bubba Oye, Selena, voy a mandar a tu papá el mío Mira, mamá, ya no te necesitas comprar un blender Porque ya tienes un blender aquí ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No, no, sorry, mija Se te cae encima ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? Por eso te digo que no te le subas a las cosas A la de esta hija Ay, miren, qué bonito Este no me Tiene una cara ¿Qué te digo diario? No te subas a los carritos Por favor Porque te vas a caer Oye, mamá, ¿necesitamos a ver a uno? No, no, no Uno como para el de este No sé No la amas, ¿verdad? Ah, bueno Bueno, ya no necesitas comprarte un blender Porque aquí hay un blender This hay un blender Copoco Copco 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 Ok 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 ¿Qué para qué puse de algo? Porque cuesta mucho ¿Por qué? Ay, nene Mira, mami Bueno, no sé cómo sirve Ay, ya, miren ¿Me puedo agarrar uno? Cuesta siete dólares Cuesta siete dólares Ok Y tengo once dólares O sea Me cuesta Pelea y como pelé y pelé y pelé y pelé Un poquito Ay, chiquito Primero estaban pelé y pelé y pelé Y estaban chifli, 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 chifli Y ahorita Ya que pasa casi el accidente Ya están bien contentas El vaso de tu papá es como este Pero... ¿Es estero? ¿Ahora menos sí? Yo quiero un vaso Es que yo quiero cambiarle el vaso Porque él es de popote Y me da mucho asco Si yo no tomaría, imagínate A ver Este El dorado Este es de mi favorito color O al rato se venía a esconder que lo escoja él Que lo escoja él O este No sé ¿Cuál escogeré? Este se me cabe la mano para lavarlo, miren Si le cabe la mano Este se me... Si lo puedo lavar bien, mira Y así el miedo me da No puedes ni meter el dedo Así de chiquito Ni puedes meter el dedito chiquito A ver Si pongo la mano así te pueden ver No, no te quedas Oh, mi mami quiere uno de estos Pero no los quiere Porque luego ¿Dónde va a poner la cosa tan grande? Es que la quiero para el refri Pero está muy grande Ay, estoy cambiando de mano ¿Qué te puedo? Nunca voy a darlo de verdad Pero que sientes Para la segunda vez que llores No te monto ¿Sabes cómo llevar un paquete de vasos? Ay, no quiero así Porque no tengo vasos ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Sí Sí Es que no sé dónde Agarra estos amarillos No, quiero unos que estén grande Esos están grandes Mira estos Hay unos chiquitos Creo que la voy a detener así No sé Abriéndolos Yo digo que está bien Sí, está bien Caben unos dos dientes A mí me gusta Como vasos grandes Como los que tenemos ¿Verdad que pañanos? Los que teníamos Ay, creo que estoy moviendo la cámara Que tú no lo agarras Que se los olviden Qué bonito ¿Cuál es que está bonito? Mira, aquí vienen 16 pisos Vienen 8 chicos y 8 grandes Pero para que quiera tanto vaso Párenme Oh, miren esto Pero creo que a este me gusta Primera vez que no me miran en la cámara Para de a ti, ¿no? ¿Por qué? Los voy a cantar Quiero ver qué es lo que tenemos Por aquí Así ya no me duele la mano Y yo puedo salir Pues que son vasos pues de tamaño normal Yo quiero pues unos Lo que no me gusta Es que hay como conos Eso sí no me gusta Me gusta que estén como Derechitos Pues déjame ir con estos 8, 16 Me salen más baratos Llevarme un paquete grande Que llevarme nada más Que me sale más barato Llevarme un paquete grande Con los 16 vasos Que llevarme nada más estos Que tienen 8 y cuesta 8.86 Y esos están bonitos Están bonitos ¿Verdad? Están bonitos No tanto como aquellos Los otros Pero No tanto como los que me perdiste Sol Ahora me está echando la culpa A mí Yendo para el carro La espalda Te estoy grabando la espalda Ay, ¿qué tiene malo de tu espalda? Todo el mundo tiene la espalda igual Ya hay que la placa Puedo salir Ok, vamos a A Mirar cómo camino Nos huele Vamos a mirar cómo camino Vamos a mirar el carro ahora Sí, vente Sí, lo puedo Gracias Y vamos a quemarnos los pies Ya voy Espérate La voy a comer ahí Me metí para nada Vamos a mirar el carro 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 Gracias por ver el video.